Y se están empeorando las condiciones atmosféricas. Están viendo ustedes a los participantes en la prueba de 5.000 metros. ¿Y qué les voy a decir de ello? Polkir Koech, Fernando Mamede, Saida Huita, John Gugui, los hermanos Castro, lanzados en principio por Ken Washington. También están Wilfred Kirochi, el kenyata, los españoles, Antonio Prieto, José Manuel Alventosa, también Antonio Serrano. Atención a Joves Ondieki, el kenyata, que ha realizado este año las mejores marcas mundiales de la temporada en 1.500 metros y en los 3.000 metros y que está dispuesto a realizar aquí también una carrera excepcional. Se va a intentar realizar una marca cercana a los 13 minutos y 5 segundos. Son 28 los participantes en esta prueba de 5.000 metros. Ahí tienen a Antonio Prieto con el dorsal 114, vencedor en la prueba de la Laguna con 13.48.8 sobre José Luis González, al que veremos posteriormente a las 10 y cuarto de la noche en la prueba de los 1.500 metros. Dorsal 75 para otro de los atletas importantes de esta carrera, Kimeli Kikenboik. Hay una nutrida representación de atletas de Kenia en esta carrera en la que recordemos a Ida Huita, el campeón olímpico en Los Ángeles. En esta misma distancia va a hacer su debut en España en la presente temporada. Con el dorsal 169, presten atención a este hombre que está dando auténticos recitales a lo largo de esta temporada en la que todavía está invicto y que venció en Granada a Manuel Pancorbo y a José Luis González con el tiempo de 3.36.42. Hay un total de 10 kenianos en acción en una final que ha sido calificada aquí por los medios de comunicación locales como una final de carácter olímpico. Nos decían también integrantes de la organización esta mañana que esto parecía una manifestación. 28 hombres, eh. Dorsal 95 para Juan Carlos Paul. El hombre de Getafe Con el dorsal 94 vamos a ver también la actuación que tiene en la tarde de hoy el manchego de la Solana, Antonio Serrano que esta mañana nos prometía estar con los de adelante. Allá va el nutrido grupo de participantes con Ken Washington a la cabeza en estos primeros metros. Tienen a la liebre más profesional de todas las liebres. Ken Washington que ha de pasar los dos primeros kilómetros por 5.15. ¿No es frecuente ver a Ken Washington tratando de tirar del grupo durante tantos kilómetros? Sí, porque él suele hacerlo sobre 800 metros, 1000 metros máximo. Exacto, pero ha prometido que es capaz y que lo ha hecho en alguna ocasión correr en 5.15 los dos primeros kilómetros. Las liebres se perciben un tanto por participar tienen también unos bonus en caso de que se bata algún récord tanto del estadio como del país o de Europa o del mundo puesto que ese es el premio a haber conducido correctamente la carrera y además los atletas que los baten les dan siempre unas gratificaciones es decir, que este hombre podría salir hoy aquí por 3.000 o 4.000 dólares haciendo de liebre cosa que difícilmente van a ganar los demás. Pues vamos a ver si se bate cuando menos la mejor marca mundial de la temporada que está en posesión del estadounidense Davis con 13 minutos 22 segundos y 58 centésimas desde el pasado 23 de abril. La tercera posición corresponde al irlandés John Doherty hay un cuarto integrante en ese grupo que tiene aproximadamente 15 metros de ventaja sobre el gran grupo en el que está en cuarta posición Saida Huita. Es la primera carrera de la temporada en pista de Saida Huita él, contrariamente a otras temporadas siempre debutaba en un 5.000 de esta naturaleza en Tokio o en algún lugar exótico este año ha preferido hacer una preparación de altura en St. Moritz y aquí reaparece en la temporada de pista. Pues parece que para su debut no solo en España como decíamos anteriormente sino en la temporada se ha marcado un objetivo bastante difícil el grupo de Washington Ondieki Doherty y y Peter Koets todavía con cierta ventaja sobre el grupo encabezado por Cindy Mare y en el que Saida Huita marcha en sexta posición ahí tienen todavía a Ken Washington al paso por línea de meta faltarán 3.600 metros para el final Antonio Serrano por detrás del Antonio Prieto Fernando Mamede y cerraba ese grupo ese numeroso grupo Martín Cabrera que ha establecido la mejor marca nacional del año Ken Washington que está marcando el ritmo el problema de los organizadores era también que Ondieki había pedido una liebre tan rápida pasar por 7.50 los 3.000 metros que no encontraban liebres entonces han tenido que hacer aquí una liebre compuesta por Ken Washington que va a tratar de lanzar la carrera durante 2 kilómetros y así lo está haciendo y después una segunda que llegará hasta 7.50 en el punto kilométrico del 3.000 metros pues va a finalizar ya dentro de muy poco su trabajo Ken Washington ahí lo tienen en el momento de retirarse no ha llegado le ha faltado un minuto no ha llegado a lo prometido y ahora ya todo va a depender del propio esfuerzo de Joves Ondieki que se ha situado en primera posición John Doherty segunda plaza tercera para Peter Koech Saida Huita que continúa en cuarta posición de ese grupo que encabeza con el dorsal número 106 el kenyata Wilfred Kirochi ha fallado completamente las previsiones de la organización si se ha venido totalmente abajo eran eran realmente unos unos planes de carrera realmente ambiciosos los de este hombre Joves Ondieki que de cualquier forma es el medio fondista más de en forma de este principio de temporada sí pero es que desde luego ser capaz de correr muy cerca de los 13 minutos hay muy pocos hombres en el atletismo mundial ha roto por completamente la carrera hasta el extremo de que lleva penúltimo nada menos que a Fernando Mamede otro nombre ilustre del atletismo plusmarquista del mundo de los 10.000 metros y que está a cola de pelotón que ha bajado ya mucho desde luego en sus prestaciones y les decía que hasta el momento esa marca de 13.5 que pedía Ondieki pues solo la han conseguido Saida Witta en seis ocasiones en una David Murcroft el británico y en otra Sidney Marie eso creo que les puede dar a ustedes idea de el difícil dificilísimo objetivo que se ha puesto este hombre Joves Ondieki para la carrera de Sevilla él ya ostenta recordémoslo las mejores marcas mundiales de la temporada en 1.500 y en 3.000 metros y observen como la carrera está totalmente partida en cuarta posición hay que destacar la actuación del del jovencísimo keniano Kirochi Wilfred Oanda Kirochi un hombre que cuyo principal mérito es que nada más y nada menos ha conseguido cuatro títulos de campeón del mundo en su etapa junior dos en las pruebas de 1.500 de los mundiales de Atenas y Sudbury el pasado año y dos en los mundiales de Cross un auténtico fenómeno al que habrá que seguir de cerca y que ahora acaba de ser rebasado por Saida Witta Peter Koech ya ha sido alcanzado por el grupo Saida Witta que marcha ahora en quinta posición de la carrera en tercera en tercera posición de la carrera ha tenido un magnífico cambio de ritmo a Witta ha abandonado la compañía de Koech de Kirochi y se ha ido a por el irlandés John Doherty que sigue siendo segundo aproximadamente a unos 60 metros de este hombre de Joves Sandiecki al que le faltan cinco vueltas vamos a ver si a Witta en tercera posición 7'47'43 el paso por el tercer kilómetro el solo el solo puesto que le había pedido a la libre 7'50 y lo ha hecho el solo va a ser muy difícil no obstante que Ondiecki aguante el ritmo aunque ahora es una cuestión de él y el público a 12 segundos de Ondiecki ha pasado Saida Witta en tercera posición cuando Witta bajó el único hombre que ha bajado de los 13 minutos en esta distancia es Saida Witta cuando el marroquí logró hacer 12'58 en Roma en el año 87 pasó los 3.000 por 7'46 un segundo más rápido que Joves Ondiecki solo un segundo ahí tienen con el dorsal 89 a Saida Witta nadie como él sabe lo que es el sufrimiento de hacer una carrera de 5.000 metros prácticamente en solitario veíamos también pasar ese grupo con Antonio Prieto entre ellos cuatro vueltas para el final para Joves Ondiecki que lleva ocho segundos de ventaja a John Doherty y mantiene más de 10 sobre Aguita Peter Koets la cuarta posición Antonio Serrano también haciendo una buena actuación y se ha situado en séptima plaza ahí tienen al irlandés John Doherty que el año pasado realizó una marca de muy buena categoría tras Aida Witta se ha ido su compatriota Hamu Peter Koets tres vueltas ahora para el final para Joves Ondiecki que está recorriendo aproximadamente cada vuelta en un minuto cuatro un minuto cinco la ventaja en relación a Aguita ha aumentado ahí tenemos a Aguita perseguido por Amov su compatriota también marroquí Amov Aguita todavía no está a punto para la alta competición prefiere esperar a la llegada de los de las grandes reuniones internacionales del verano todo lo contrario que Joves Ondiecki que como decíamos anteriormente con ese estilo tan característico ayudándose con los codos bien ceñidos a los costados ha empezado la temporada de una forma realmente rutilante ahí tenían el paso del cuarto kilómetro Hamu que pasa ahora a su compatriota Saida Aguita que se sitúa por tanto en cuarta posición Joves Ondiecki que está a 800 metros en estos momentos del final de su carrera está aproximadamente él había calculado hacer Ramón 13 minutos 5 que sería como tú has dicho una de las marcas mejores de todos los tiempos pero si calculando que está haciendo a 1.5 la vuelta puede hacer alrededor de 13.10 13.12 Antonio Serrano que es el primer español clasificado en el puesto octavo desde luego muy lejos de Joves Ondiecki aproximadamente a 125 metros allá al fondo de la recta aparece el hombre de la Solana Aguita que mantiene su duelo particular con Hamu y ahí tienen ese grupo en el que viene Antonio Serrano acompañado por Polkip Koech y por Peter Koech en cola de pelotón tres kilustres junto a a Cascabelos el argentino de Larios última vuelta ya para Joves Ondiecki 12 minutos y 8 segundos al paso por ese últimos 400 metros como decimos en la cola Mamede Corir campeón de obstáculos en Los Ángeles 84 y Cindy Mare la carrera completamente destrozada ahí está Alventosa que ocupa ahora la sexta posición Alventosa ha hecho una carrera en progresión muy inteligente detrás de él está Serrano vamos a ver qué tiempo hacen los dos atletas españoles mientras que Joves Ondiecki ahí lo tienen ya en la curva en la última curva preparado para hacer la mejor marca mundial de la temporada sin duda alguna pues no creemos que tenga problemas 13-22-58 recordemos es esa mejor marca mundial de la temporada desde el pasado mes de abril ningún hombre había corrido por debajo de ese crono hoy ahora lo va a hacer Joves Ondiecki 13 minutos 12 segundos y 12 centésimas magnífica la marca de Joves Ondiecki atención al duelo de Jamú y Saida Agüita se impone finalmente Agüita con 13-23 la quinta plaza para Alventosa en 13-28 13-31 la sexta plaza para Antonio Serrano 13-31 para Carreira esos han sido los tres primeros españoles qué magnífica carrera ha hecho este hombre Joves Ondiecki tres kilómetros y medio en solitario pasó por 7-47 y ha hecho 13-12 13-11 13-51 para Antonio Prieto la verdad es que ha sido una magnífica carrera en la que gran número de hombres se van a haber metido entre los mejores las mejores marcas de la temporada ahí veíamos la repetición una vez más de la llegada de Joves Ondiecki en 13-12-12 una nueva mejor marca mundial de la temporada en esta reunión atlética que se disputa en la pista de la cartuja de Sevilla ya hemos vivido hasta el momento y cuando todavía faltan platos fuertes por vivir ni más ni menos que tres mejores marcas mundiales de la temporada y un total de seis españolas y un récord de España igualado a cargo de Ana Barrenechea que ha hecho 13-59 en los 100 vallas femeninas ahí está Saíta